Yo mandé un mensaje al grupo, o sea, no al grupo, pero a algunas amigas, compañeras de la escuela, y les dije si querían hacer algunos dibujos o póster o algo para pegar en una pizarra. ¿Y cómo salió esta temática, LGBTIQ? Y por el mes de junio. Ah, es el mes de los derechos, ¿no? Sí. Bueno, nada, es más bien para concientizar, bueno, les cuento un poco. En el mes de junio sale porque en 1969 en la ciudad de New York, en Estados Unidos, comienza la liberación de homosexuales, ¿no? Que futuramente va a ser el movimiento LGBTIQ+, que abarca a todas las sexualidades. ¿Ustedes están dando estos temas en las escuelas? ¿Ustedes se interesan? Actualmente no, pero estamos muy interesados. Es muy importante, tanto para las generaciones futuras, las presentes y las que estaban antes, porque los adultos también tienen que ser conscientes de todo este movimiento, que es importante. Bueno, vemos también un poco temática del anime presente. Claro, sí. Sí, como vemos, o sea, en la escuela también es bastante famoso eso del anime y eso. Y como para que atraiga la atención, como que lo pusimos, por ejemplo, este, o sea, sí, es de un cómic que bastante... ¿De Alice? Alice Aceman. Ajá, claro. O sea, es bastante famoso y, o sea, como trata esto decimos ponerlo. Claro, porque trata de las personas trans, el colectivo LGBT, las parejas pansexuales. Son todos cómics, ¿no? Lecturas que ustedes hacen. Sí, bisexuales. Por ejemplo, ella es... Trans. Sí, trans. Ellas dos son una pareja lesbiana, una pareja gay y muchas más también hay. Bueno, así que, entonces, ¿van a estar durante todo el mes con este tipo de actividades? Sí, si algún alumno de la escuela normal o alguien que quiera venir a colaborar poniendo sus gráficos o dibujos puede venir, está abierto a todo el público, más allá de que sea de la escuela. ¿Ustedes de qué año son? Segundo.